En rueda de prensa encabezada por Eloisa Flores García, candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Cajeme, dio a conocer la adhesión a su campaña y grupo de trabajo de Lourdes Luna, Moisés López, Alma Corral, Mirna Coronel, todos ellos ex líderes sociales del Partido Revolucionario Institucional. Lourdes Luna reiteró que al no haber equidad de género en el PRI, para que las mujeres tengan una participación más activa, ella y las promotoras que la acompañaban decidieron unirse y apoyar con todo la campaña de Eloisa Flores. Lourdes Luna recalcó que esto no es por conveniencia personal, sino porque conozco muy bien a Eloisa y sé que siempre ha trabajado a favor de las personas de escasos recursos. Lo ha hecho desde la sociedad civil, con mujeres, niños, población discapacitada y todas aquellas personas que se han acercado a ella para pedirle apoyo, dijo quien fuera militante PRI durante casi 40 años. Nosotras ya no seguiremos trabajando a favor de otros candidatos, no haremos toda la talacha y todo el trabajo para que lleguen ellos muy campantes a recibir el fruto de nuestro esfuerzo como líderes sociales. No trabajaremos para que ganen quien no nos quiere. Flores García tiene un buen proyecto, creemos en las propuestas de la candidata, porque son propuestas interesantes para los cajemenses. En su intervención, Moisés López, ex militante PRIista, afirmó que son bastantes personas vecinos de colonias populares quienes hasta hace poco estaban dentro del PRI y ahora han adoptado a Eloisa Flores como su candidato. Estamos con usted porque queremos que a Cajeme le vaya bien, recalcó Moisés López. Por su parte, Eloisa Flores, candidata a la alcaldía de Cajeme por el PAN, agradeció el apoyo de las organizaciones que encabezan Lourdes Luna y Moisés López y les aseguró que cada una de las propuestas de campaña a favor de las mujeres serán cumplidas de manera cabal cuando ellas sean visitas. Con imágenes de edición de Luis Carrillo para Regional TV.